Y que tengan mucha felicidad Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Solo que prefieren que no va a llegar Navidad que vuelve, previsión del año Otros van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, previsión del año Otros van alegres, otros van llorando ¡Feliz año para todos! Y que gocen mucho, con mucho sabor ¡Vámonos! Traigo un rabillete, traigo un rabillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un rabillete, traigo un rabillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un rabillete, traigo un rabillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va